Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Mis chicas, vamos a estar hablando de productos favoritos, pero no quiero hacer un video extremadamente extenso como el que hice el año pasado, que duró casi 40 minutos. Lo que les propongo para este año es hacer una serie de videos un poco más cortos y más concentrados. Y en este video voy a estarles hablando específicamente de los productos de maquillaje para la piel. Antes de empezar y como siempre, las invito a que se suscriban a mi canal, por aquí, por aquí, por aquí. Está ese botoncito rojo que es el de suscribirse para que me acompañes en cada uno de mis videos. Que normalmente publico miércoles y domingo. Y me encanta comenzar con este producto, mis chicas. Este es de Manny Cosmetics. Este es el Perfect 10 Primer Serum. Esto es mucho más que un primer. Este producto salta entre productos de cuidado para la piel y productos de maquillaje. Porque este específicamente es un primer para aplicarlo antes del maquillaje. Pero tiene muchísimas, muchísimas características positivas. De este producto tenemos reseña completa. Yo les voy a estar dejando a lo largo de este video o en la caja de comentarios los links. Para que vean a profundidad, entonces, las reseñas de estos productos. Mi chicas, este serum es sumamente especial. Está enriquecido con ácido hialurónico. Está libre de parabenos. Es vegano. Es orgánico. Y tampoco tiene silicón. Al momento de aplicarlo en tu piel, sí vas a tener, entonces, este cubrimiento de poros. De pequeñas líneas de expresión. Pero no estás bloqueando tu piel. No la estás llenando de químicos para tapar. Ni estás bloqueando. No va a dejar de respirar. Entonces, este producto, además de brindarte esta capa de primer previa al maquillaje, es un serum que también te va a hidratar. Cuesta $34 dólares. Definitivamente es una inversión. $34 dólares. No, no los gastamos en cualquier momento. Pero yo, sin pensarlo dos veces, al momento que este producto se acabe, lo voy a comprar. De todos los primers que he utilizado a lo largo del tiempo que llevo maquillándome, este, sin duda, es el mejor, pero por muchísimo. Esto es una joyita de maquillaje y de Skincare. Y pasamos a las bases, mis chicas. Esta ya se me acabó. Esta Supernatural de Maybelline. Pero fíjense bien que es la verde. Tengo también la rosada. Esa no la voy a estar incluyendo en este video porque no entra en mi grupo de favoritos. Sin embargo, esta, la versión verde, esta es la Supernatural, que también es conocida como Fit Me. También está viniendo ahora con esta presentación. Esta es maravillosa. Esta es la presentación de normal a mixta. Es una desvanecedora de poros, matificante. Chicas, tiene un acabado espectacular. Yo me gasté este envase utilizándolo acá para hacerles videos a ustedes y también utilizándola en TV Azteca para mi programa de televisión que hago todos los días. Es una base que me dura todo el día. Prácticamente a mí, que tengo la piel de normal a seca, no necesito retoques. Pero te deja un aspecto en la piel sedoso. No se ve la piel reseca. No se ve la piel deshidratada. Sino que deja como un aspecto mate sedoso, bonito. Esta además tiene la ventaja de que se adapta un poco al tono de tu piel. Para que tengan la referencia, esta es la 125 Nude Beige. Esta sin duda la volvería a comprar. Lo que pasa es que yo estoy probando constantemente bases. Entonces voy a darle espacio a otro tipo de productos. Pero esta, si quiero irme por un producto seguro para utilizarlo acá en el canal y también para utilizarlo en el programa de televisión, esta es una excelente opción. Súper económica además. Creo que nos llega a los 130 pesos, creo. Ya saben, de Maybelline, súper natural. Muy buena. Y si te gustan los acabados un poquito más jugosos, más hidratados, te recomiendo esta True Match de L'Oreal. Es la que llevo puesta en este momento. Estoy tratando de terminarla de estirar porque ha sido una de las bases que más he disfrutado. Sobre todo por su color. Este color de base siento que es exacto a mi tono de piel que queda completamente adaptado y que puedo entonces aplicar un corrector un poquito más claro y aplicar un buen bronceado y un buen contorno y la base se va a mantener como en mi rango de color. No se oxida, queda un color súper bonito en la piel, pero además tiene esta consistencia tan hidratante, es cremosa, pero no es grasosa. A mí me encanta, lo que más me gusta de esta línea True Match es que trae un sinnúmero de colores. Están clasificados con los N, que son los neutrales. Por ahí yo me fui, yo soy el N5 Beige, True Beige, mejor dicho. Pero también está la gama de los W, que son los Warm, que son los colores un poco más cálidos y están los colores C, que son los colores más fríos. Entonces tú puedes buscar, dependiendo tu subtono de piel, si es cálido, si es frío, si es neutral, tu color de base. Vas a encontrar segurísimo tu tono de piel. Y también me gusta entonces recomendarles que al momento de buscar ustedes una base en el supermercado, seguí en por eso. Busquen su tono, si tienen esta True Match, por ejemplo, yo que soy la N5 y quiero probar otras bases, busco la base y la comparo con el color de la N5 de True Match y por ahí ya tengo una referencia súper rendidora porque tiene una cobertura altísima, entonces con un poquito de producto ya tú maquillas todo tu rostro. Por último, mis chicas, tengo esta Insta Filler y de hecho, ustedes no han visto la reseña, creo que va a salir primero el video de favoritos, antes que la reseña de la Insta Filler. Pero esta base está súper súper buena, es de Revlon, me pareció interesante porque trae su esponja para aplicar. Yo les voy a estar contando a detalle todo lo que pienso sobre esta base en esa reseña. Esta base yo me la apliqué en la mañana y me la retiré 12 horas después, no la sellé y todavía en la noche estaba prácticamente intacto mi maquillaje. Es una base con terminación mate, pero que no resecó mi piel para nada. No me dejó marcas, no se oxidó, tiene una duración altísima, tiene una muy buena cobertura, es construible. Esta esponja yo pensé que me iba a gustar un poquito más, es un poquito dura, pero no es tampoco una limitante. Darle la oportunidad a este producto ha sido una muy muy buena idea. Mis chicas, y por último y no menos importante, la Pro Coverage de L.A. Girl. Me escucharon hablar de esta base durante todo el año, tenemos reseña también de este producto, se la estoy dejando por la parte de arriba o ya saben en la caja de comentarios. Maravillosa base, excelente precio, excelente cobertura. Muchas personas comparan la cobertura de esta base con bases de alta gama. Tengo otro par más, de hecho tengo una poco más clara y un poco más oscura y con esas juego durante todo el año para hacer mis bases construibles, para cambiarles un poco el color, si estoy más bronceada, si estoy un poco más pálida, si quiero hacer bases 3D, se manejan espectacular, fotografían súper bien. Esto es una súper súper inversión. Chicas, y una parte súper importante del maquillaje, al menos para mí, es la corrección de ojeras. Aquí les voy a estar presentando dos opciones que me gustaron, bueno, más bien tres. Y este producto, ustedes lo vieron entre mis favoritos del año pasado, es el Edge Rewind de Maybelline. Se los presento otra vez este año porque la verdad me he gastado ya creo que dos o tres de estos productos porque me han gustado muchísimo, mis chicas. Esto sigue siendo uno de estos productos que no voy a dejar de utilizar. Este ya, fíjense que va ya prácticamente llegando a la recta final. Y cuando haga algunas próximas compras de maquillaje voy a estar incluyendo seguramente un Edge Rewind de Maybelline, maravilloso para pieles maduras. Hago el recuento y lo vuelvo a incluir porque a lo mejor no vieron mi video de favoritos del 2017 que sería bueno que se dieran una pasadita por allá para que complementen con otros productos. Pero lo incluyo este año porque sé que hay muchas personas que visitan mi canal que tienen la característica de tener ya la piel madura. Entonces, este producto se los recomiendo 100%. No deja marcas, eso sí se seca súper rápido. Apliquen primero un lado del producto, distribúyanlo y luego vayan con el otro ojo. 100% recomendado. Otro producto de gama económica que he disfrutado bastante es el True Match de L'Oreal. No me gusta tanto como su base, pero la verdad que este producto de todos los que he utilizado este año también entra en ese grupo de favoritos. Tiene buena cobertura, se distribuye súper bien y queda muy bonito sobre la piel. Este, para que tengan la referencia, es el color Fairlight. También está en la gama de los neutros, así complemento yo mi corrección con la base. Chicas, y tengo que incluir el Shape Tape de Tarte este año. Acabo de comprar este producto, lo compré súper claro para mi piel y lo incluyo en mi video de favoritos de este año por la simple razón de que tiene una excelente cobertura. Entonces, lo hace sumamente rendidor. ¿Por qué? Porque además de tener la cobertura increíble, tiene un tamaño masivo. Este producto es enorme, además que tiene un aplicador inmenso. Este aplicador bien pudiera funcionar para aplicar base en el rostro, no para distribuirla, pero sí para depositarla. Fíjense el tamaño de este aplicador. ¿Qué no me gusta de este producto? Y eso va a ser específicamente en mi caso, porque tengo entonces el área de la ojera que tiende a secarse. Yo tengo que mantener muy hidratada esta área de mi ojera para que los productos de corrección no se me vayan a marcar. Para evitar arrugas, yo siempre tengo que mantener esta área de mi rostro súper hidratada. Si tú tienes piel seca, tienes que mantener eso en cuenta. Este producto entonces, al tener tantísima cobertura y al ser tan seco, porque es un producto de verdad seco, hay que aplicarlo y distribuirlo con una esponja húmeda rápido para que pueda quedar esa distribución sutil y bonita. Si tienes entonces la piel seca, pudiera dejarte el área de la ojera un poquito arrugada. Apliquen entonces el producto antes de la base, que es la aplicación correcta. De hecho, a mí me gusta hacerlo después porque yo también hago iluminación con los correctores. Aplicando primero el Shape Tape, ya vamos a cubrir yo creo que el 100% de la ojera y va a ser muy poquita la cantidad de base que vamos a aplicar encima. Siento que este producto no es para principiantes. Esto es un producto que van a disfrutar y van a sacarle provecho a aquellas personas que ya tengan más conocimiento de maquillaje, porque de resto se podría desperdiciar un poco en lo que consigues esa aplicación correcta. Esto hay que saber utilizarlo y además yo cometí el error de comprar un color extremadamente claro para mí, entonces mis aplicaciones tienen que ser mínimas y muy bien distribuidas para que no me vaya a quedar el parche blanco en la cara. Hoy lo tengo aplicado y me gusta muchísimo. Si es un producto bueno, eso sí, hay que destacarlo. Pasamos a los polvos sueltos, mis chicas, porque este año la verdad no le di oportunidad a productos compactos, productos prensados en polvo, no sé por qué, la verdad no, no, estoy revisando mi kit de maquillaje y no encontré ningún producto compacto. Pero sí tengo varios productos sueltos, traslúcidos, de los cuales les quiero hablar. El primero, y sé que me vieron utilizarlo durante todo el año, mis chicas, y quiero que vean cómo va este polvo. O sea, no me he gastado yo creo que ni un centímetro de este envase. Es este polvo de RCMA, el polvo que no tiene color, traslúcido, ultra, ultra, pulverizado, finito, excelente para hacer baking, excelente para sellar, excelente para todo. Tono, a lo mejor lo ven tan blanco que parece talco. Este polvo se adapta a cualquier tono de piel porque no tiene color. Te va a dar ese acabado mate, matificado en tu piel, va a sellar completamente tus productos y no te va a dejar la piel pesada, no tiene flashback. Mi recomendación es que si vas a hacer baking con él, retire súper, súper bien con una brocha. Es decir, que no vaya a quedar luego ningún rastro de polvo porque sí he notado que si te queda un rastrito de polvo que no barriste, ahí se va a ver el polvo blanco. Pero si lo retiras bien, este lo vas a disfrutar muchísimo. Chicas, pero esto de verdad no sé cuánto tiempo me va a durar. Yo creo que fácil, 10 años, estoy exagerando, será, pero es que fíjense, un año y ahí va, va completo y la verdad lo usé muchísimo durante todo 2018. Mi chicas, y por otro lado tengo este polvo de Beauty Big Bang que estoy checando en su página, cuesta 5.39 dólares. Este polvo es el que llevo puesto el día de hoy. Yo lo voy a estar dejando abajo en la caja de información de estar activo todavía. Un código de descuento por el cual yo no gano nada, pero ustedes sí pueden llevarse, creo que el 10 o el 15% de descuento en esta página Beauty Big Bang. Estos son productos chinos, súper, súper económicos, tardan un poquito en llegar. Yo siempre estoy probando productos distintos de esta página. Lo que no me guste, no lo van a ver en estos videos, pero este polvo sí me gustó. Este es el color 1, Ivory. Tiene un poquitito de color y yo pensé que me iba a dejar la piel un poco más pesada, pero es súper traslúcido. Me gusta muchísimo cómo sello mi producto con esto. De hecho, me atrevería a hacer baking con esto, no lo he hecho. Pero para sellar la base está súper, súper chévere. Me gusta mucho el envase. Este viene en tres colores, estoy checando la página. Este es el número 1, el Ivory. Y viene el número 2 que dice Natural Color, que es un poquitito más parecido al color banana, que es un poquito más amarillo. Por último viene un tercer color que se llama color trigo, que es un poquito más café para pieles de tonalidades más profundas. Voy a pasar entonces a los productos de contorno y bronceado. Y voy a comenzar por los productos en crema. Y este año estuve disfrutando bastante, bastante de esta paleta de Lime 2 Dew, que se llama Contour. Esta paleta está súper completa. Fíjense que ya la he estado utilizando bastante. Porque lo que he estado haciendo entonces es aplicar mi base y luego aplicar con una brocha también mis productos en crema. Tanto para hacer bronceado como para marcar contorno. También la iluminación. Esta paleta está súper linda. Tiene la descripción de colores. Es una paleta con una presentación más como si fuese de uso profesional. Pero tiene todo lo que necesitas para hacerte contorno, bronceado e iluminación en crema. Otro producto que me vieron utilizar durante todo este año es este Sun Club Matte Bronzing Powder de Essence. Este es en la versión lighter skin. Es decir, hay dos. Uno para piel más clara y otro para pieles un poquito más oscuras. La tapa ha ido y ha venido y se ha dañado. Pero el producto, chicas, está súper súper rendidor. Me encanta que la presentación es grande. Entonces tú puedes jugar con la brocha, descargar y trabajar tu maquillaje de manera de verdad muy tranquila. Fíjense que el año pasado yo les presenté también este ULA de Benefit. Estuve comprando ya la presentación grande porque este producto es maravilloso. Este estuvo en mis favoritos del año pasado. Y también está en mis favoritos de este año. Ya la tapa de Essence ha pasado a mejor vida. Chicas, aquí lo que quiero presentarles es la comparativa de colores. Este producto de Benefit es muchísimo más costoso. Y este de Essence yo creo que vale la pena y es un buen dupe de esta presentación del ULA de Benefit. Si a ustedes les gusta este tipo de bronceados sutiles, que tengan un tonito naranja, pero no extremadamente naranja, sino más neutral. Les recomiendo entonces que antes de comprarse el de Benefit se vayan a comprar este de Essence. Huele a coco a muy bajo costo. Creo que aquí en México solo lo vende Chedrago y no he visto Essence en otra parte. Por su página web también pueden encontrar esta marca. Es europea. Creo que tienen entonces shipping internacional. O sea, tienen envíos internacionales. Y esta paleta también tengo que recomendársela, mis chicas. Esta paleta de Beauty Creations de Contour me ha fascinado. Es una paleta en polvo con productos para hacer tanto bronceado como contorno. Yo este Soft Brown lo uso mucho para hacer bronceado. Y el color Taupe lo uso bastante también para hacer mi contorno. Es el que llevo el día de hoy como contorno. Para el bronceado estuve utilizando ULA de Benefit. Estos dos colores, el beige y el natural, también funcionan perfectos para hacer iluminaciones en mate. Si quieres hacer iluminaciones en la línea de tu mandíbula, también para aplicar un poco de iluminación en el punto del huesito de tu pómulo funciona súper bien. Yo no te recomiendo estos colores para sellar el producto de corrección porque podrías entonces dejar un poco pesada esa área. Yo esto lo recomendaría solamente para aplicarlo en el área del pómulo, para reforzar también luz en la parte de la frente y en el huesito de la nariz. Así que yo con estos cuatro colores he jugado perfectamente durante todo el año. Súper recomendada esta paleta Beauty Creations. No tiene nada que envidiarle a muchísimas marcas de alta gama. Muy buena la presentación además. Estas paletas así metalizadas funcionan súper súper bien. Son resistentes. La verdad no ocupan mucho espacio y a muy buen precio. Voy a pasar al rubor y aquí tampoco tengo tanto, como que tanta cosa de rubor. Pero sí tengo que mencionarles esta paleta de Line to You. Y me perdonan el accidente que tuvo esta paleta. Yo esta paleta me la llevo a TV Azteca para utilizarla todos los días básicamente en el programa de televisión. Ustedes dirán, ¿por qué te llevas tu maquillaje? Si allá tienen maquillaje, sí. Pero a mí me gusta llevarme las cosas que o bien compro o también me obsequian para probarlas a cuadro. Porque en televisión es súper diferente la iluminación, es súper diferente la intensidad de los productos. Y es una excelente manera también de hacerle reseña a estos productos. Entonces, esta paleta la metí en mi cosmetiquera que me llevo para el canal. Y también tenía un algodón con kit esmalte, mis chicas. Entonces se me quedó pegado acá y me perdonan el mugrerito aquí. Pero bueno, la paleta está intacta, que eso es lo más importante. Esta paleta, una joya, súper joya, mis chicas. Este rubor rosado, ya voy a empezar con los swatches ya. Tiene unos destellos dorados súper bonitos. Esto complementando con una iluminación que ya vamos para allá también. Vamos a hablar de iluminadores ahorita. Este ha sido como mi rubor favorito del 2018. Este me lo voy a gastar, lo sé. Yo soy y lo saben de disfrutar más rubores hacia los durazno. Pero esta paleta de acá me dio un giro completo este año y me hizo como que replantearme los colores en el rostro. La he disfrutado muchísimo. Creo que esta va a ser de esas favoritas cuando comience el otoño-invierno. Va a ser como que el recurso al que voy a ir siempre. Porque son colores que no falla durante esta temporada de otoño-invierno. Pero este rosado, este sí lo podría usar durante todo el año. Porque para darle ese punto pink a la manzanita de la mejilla y que se mezcle con la iluminación. Bueno, chicas, esta paleta está espectacular. Si estás en México, aprovecha esta marca Line to You. Porque esto, de verdad, con esto vas a tener para todo el año. Y yo creo que básicamente se adapta a todo tipo de piel. Porque las pieles más morenas se ven hermosas con estos colores. Y las pieles más claras, sabiendo aplicar bien, por ejemplo, estos dos colores. Y con un bronceado un poquito más ligero. También pueden disfrutar muchísimo de estos colores. Me encantó. Como referencia de la paleta, les digo que es la EPPR4. Esa es la referencia de esta paleta de Line to You. Porque no trae nombre, mis chicas. Pero sí tiene una referencia atrás para que la busquen en la página y la puedan comprar. Ahora vamos a pasar a los iluminadores. Porque también es sumamente importante hablar de iluminadores. Y tengo dos joyas, de verdad, que descubrí este año. Bueno, que descubrí, no. Que llegaron a mí este año. Y quiero compartírselas a ustedes. La primera es de LA Girl. Este es el Strobbing Light Strobbing Powder. Este producto está súper bueno. Este es el 90W. Este es un polvo iluminador súper lindo. Que si lo vemos aquí a simple vista, pareciera que tuviese mucho shimmer. Pero la verdad, no. Es un producto que tiene una iluminación súper sutil. Te va a dar, entonces, esa dimensión de luz. Te va a dar esa luz en el rostro. Pero no te va a dejar partículas de shimmer en ningún lado. Es precioso. Cero polvoso. Súper económico, mis chicas. Este también llegó a mí. Gracias a LA Girl México. Y también les dejo toda la información de estas tiendas y de estas marcas en la parte de abajo. Para que ustedes puedan adquirirlos. Pero ya saben, LA Girl tiene ventas a nivel mundial. Creo que LA Girl es una de las marcas económicas que está en todas partes del mundo. Y este está muy bueno. La verdad, se los recomiendo. Y si estás en México, también te recomiendo de la marca Line 2U. Este polvo. Chicas, este lo traigo el día de hoy. Y miren qué iluminación tan bonita. Es dorada. Pero también es así como muy elegante. A mí me encanta la iluminación que deja este producto. Yo no quería hacer un maquillaje cargado en los ojos. Sino más bien luminoso. Porque siento que el resfriado me... Me tiene así como fea. Entonces, por eso me puse un poco de luz con los labios más intensos. Y me apliqué este polvo iluminador de Line 2U. Es un polvo suelto con los destellos. Voy a estar tomando con el dedo para mostrarles. Este polvo es precioso. Siento que es perfecto para maquillar novias. Tiene una iluminación elegante. Así es como siempre lo he descrito yo. De esto también tenemos reseña completa en el canal. Como iluminador también en crema ya les mencioné la paleta Contour de Line 2U. Pero no quería dejar por fuera este de Vapor Beauty. Que es un producto que me llegó hace bastante tiempo por parte de la marca. Este se llama Halo Illuminator en el color Moonlight. Estos productos son orgánicos. ¿Cómo lo aplico yo? Me aplico la base y luego con la brocha voy tomando de la barra. No me aplico directamente la barra en el rostro porque eso podría hacer que la base se mueva. Sino que lo tomo con la brocha y voy marcando con toquecitos. Tiene una iluminación también muy sutil. Te va a dar ese aspecto de piel húmeda. Súper hidratada. Miren qué lindo se ve el efecto de este producto sobre la piel. Chicas, si este producto es costoso, cuesta 36 dólares. Si entonces tienes ganas de invertir en un super iluminador que te deje un brillo angelical sobre tu piel, que te deje la piel radiante. Y también te interesan los productos que sean orgánicos. Esta es una opción. Aquí yo les presento un poquito de todo. Un poquito más de alta gama. En su mayoría productos más económicos. Chicas, y finalmente llegamos a los fix de maquillaje. Estos productos que utilizamos para que nos quede el maquillaje bonito durante todo el día. Y voy a comenzar con este Makeup Fixer de Line2U en este envase enorme de 250 mililitros. Maravilloso que me obsequió la marca, chicas. Este producto lo utilicé bastante como dos semanas seguidas en TV Azteca para ver qué tal funcionaba sobre mi maquillaje que uso todos los días para la televisión. Excelente, chicas. Les puedo decir que los días que utilicé este producto yo no necesité retoque en el foro. Ciertamente, a mí poco me suda el rostro y no necesito tampoco tanto retoque. Pero a veces, esta área de la frente o de repente por acá debajo de la nariz o un poco en el puente de la nariz, a veces necesito sellar con un poquito de polvo. Cuando utilicé este producto no fue así. Este producto es excelente. También se los recomiendo si viven en México que lo compren y lo incluyan en su kit de maquillaje. Creo que viene una presentación más chiquita. Este producto viene precisamente para ser usado por maquilladores que tienen su espacio y no necesitan llevarse esto, digamos, en una bolsa. Y si van a ir a la casa de un cliente o van a maquillar a una novia, tienen su maleta grande y es perfecto el tamaño para un maquillador profesional. Y creo que viene entonces, como les digo, una presentación más chiquita. Es la presentación para el público general. Buenísimo producto. De verdad que se los recomiendo. Este está súper, súper, súper bueno. Y estuve casi, casi que a punto de dejar por fuera este producto de Urban Decay. Chicas, pero he visto tantas reseñas de este producto diciendo que es el mejor setting spray de alta gama que existe. Y la verdad es que dije, pues, porque a mí no me ha gustado. ¿Qué ha pasado con este producto? ¿Qué no estoy haciendo bien con este producto? Para sellar el maquillaje no está mal. Es un producto excelente, la verdad. Para mi tipo de piel tal vez es un poco fuerte porque mi piel tiende a resecarse. Sí aplicaría entonces una base más hidratada al momento de utilizar esto para que no se vea reseca mi piel. Pero de que es un producto bueno, es un producto bueno. A mí lo que no me gustó de este producto fue utilizarlo como para mojar el pincel y luego aplicar la sombra como para darle realce a las sombras metalizadas. Pero, y lo van a estar viendo en el video de año nuevo, me atreví a volver a utilizarlo. Chicas, sí funcionó perfectamente. El problema no fue All Nighter. El problema fue la sombra que estuve utilizando en aquel video. Que fue una paleta de Root Cosmetics que me dio mucho, batallé mucho con esa paleta. Y entonces estuve utilizando otra paleta. Lo van a estar viendo, como les digo. Y funcionó de manera estupenda. Estupenda. Este producto está bueno, chicas. Es libre de parabenos, no contiene aceite y tiene este control de temperatura. Es decir, aunque estés en una temperatura muy alta donde haya mucho calor, este producto te va a salvar la vida. Es verdad. Tengan cuidado solamente si tienen la piel muy seca porque se las puede dejar un poquito acartonadas. No es el más económico tampoco, pero bueno, esta es la versión chiquita para viajar. A mí me gusta comprar productos de alta gama en sus versiones más pequeñas para probarlos y luego comprar la versión grande. Lo único que no me gusta de este producto es su fragancia. Este producto yo me lo aplico en la piel y siento que estoy aplicándome vinagre en el rostro. No sé si mi producto vino dañado. No sé si este es el olor del producto en general. Cuando vuelva a Sephora voy a buscar un setting spray que esté ahí de prueba para olerlo. Porque si entonces ese es el olor de este producto en verdad, yo creo que me voy a ir por la versión cherry. Que creo que trae una esencia distinta porque el producto en sí está súper bien. Recuerden que los setting sprays de Urban Decay son hechos por la marca Scandinavia. Es como una colaboración que tienen ellos. Quien hace realmente los productos para Urban Decay es Scandinavia y son excelentes. Y chicas, hasta aquí llegó este video de favoritos dedicado exclusivamente a productos para la piel. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Espero que esta opinión vaya a complementar lo que seguramente han estado investigando a lo largo de este año en YouTube. Que sea una referencia para futuras compras. Porque la idea es que hagamos compras inteligentes de productos que realmente nos vayan a funcionar. Tengo ahorita la fortuna y la bendición de estar recibiendo algunos productos para yo presentarles reseñas a ustedes. Algunos también los compro, pero los compro solamente cuando siento que de verdad me van a funcionar. O que me llaman muchísimo la atención. Bien sea por su fórmula, bien sea por la textura, bien sea por los colores en caso de alguna paleta de sombras. Pero no me dejo llevar tanto por lo que sea la bomba del momento. La verdad mis finanzas no dan para eso, no les puedo mentir. Pero sí siento que lo más importante es que de todos estos productos que he utilizado este año, yo pueda compartir con ustedes lo que yo siento que más me ha funcionado a mí. Y que a lo mejor dependiendo tu tipo de piel y dependiendo también tus necesidades, te pueda funcionar a ti también. Gracias por ver este video de principio a fin. Les prometo que voy a estarles presentando durante los próximos días también favoritos para ojos, paletas de ojos. También para labios y también productos para la piel. Cuidado para la piel que son súper, súper importantes. Les mando un beso, las quiero muchísimo. Y ya saben, regálenme una manito arriba si les gustó este video. Y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Y ya saben, regálenme una manito arriba si les gustó este video. Y ya saben, regálenme una manito arriba si les gustó este video. Y ya saben, regálenme una manito arriba si les gustó este video.